bueno bueno madre mía calleja tiego paliza gitanilla que voy a meter hola lo grande mira lo que hay por ahí atrás braste si como es salto te doy una moneda de un euro no cógetelo tu un euro vale nada pero déjame eh braste y yo con centorno al loro jajaja ya veréis aquí la que os voy a meter que bota pegado vaya a hacer a tu y los cabretillos ala vamos cabretillo que me pasa la verja como me pilla el dueño vamos por aquí como me pilla el dueño me dice caro me paso la verja donde iba a darte por encima de la pion venga avioncito por donde ay dios mío ah vale ya veo como mola esto cojones cojo nooo por lo menos que he tenido suerte hay que caer aquí arriba tu me ibas tu no te caiga ahora tonto la po tonto la po nooo derrapes mis sentidos no derrapes mis sentidos que dices adiós como se va en tono en el world ray este tío adiós se lo pillé lo que yo no entiendo es por que me pone que voy segundo porque braster es el a que hijo de puta tio y es que es un cabron ay cabrone cabronaz cabronazzi hijoputa ibo ooooo pillada oh my god it's amazing it's amazing keuuu me Hubo uh callejas estas casi te pillo en el aire tio ¡Guau! Entonces ya hubiera sido épico. Otro saltillo… ¡No se abre, no se abre! ¡Corre, hijo puta! ¡Corre! ¡Cabrón! ¡No se abre ni fea! ¡No se abre ni fea! ¡No se abre, tío! ¡Hala, callada! Si ha sido tú que te has abierto pa'l lado, cabrón. ¡Cuídalo, el Raster! Está como en plan, yo soy el juez de la calle. ¡Joder! ¡Muy aquí, cabrón! ¡Muy aquí, cabrón! ¡Hijo de puta, tú! ¿Cuántos he matado ya? A mí ninguno, al Diego dos, creo. ¿Al Diego tres? O tres. A mí cuatro. No llevo la cuenta. Uf, y a ti casi, tío. No he morido todavía. ¡Date la vuelta, cabrón! ¡Ahí, venga! ¡Diego no! ¡Uy! ¡Dios! ¡Casi me da, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no! ¡Diego, no te coges el avión! ¡A callejas tengo que matarlo! ¡Volveno una vez! ¡A ver qué es esa! ¡Míralo el cabrón! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no, que no sale! ¡Vamos, sal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Que no despea! ¡A la pido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si es que se le ha pinchado una rueda así porque sí! ¡Sí, se la ha pinchado, sí! ¡El terreno que estaba irregular! ¡El terreno estaba... defectuoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vais a pasarlo mal esta carrera, chavales! ¡Que es posible, tío! ¡Vale, si es que... ¿Estás seguro? ¡Por supuesto! ¡Vale, vale! ¡Ahora me lo cuentas! ¿Cuántas veces te he matado, Diego? ¡Que hijoputa destruyó este de aquí también! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ole! ¡Wow! ¡Que hijoputa destruyó este de aquí! ¡Que no busques! ¡No busques, Diego! ¡No busques! ¡Míralo, míralo! ¡Estás buscando cazas, tío! ¡Para... ¡Tiego! ¡Eh! ¡Ahora sí cojo el punto, tío! ¡Joder, puta! ¡Callejas como lo han matado! ¡Tirando a mina! ¡O sea, ahora que me está librando el Braster! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está Isa, vale? Yo estoy por el Wall Ray, más o menos ¡Ahí sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Ya os veo! ¡Voyes con misiles ahora! ¡Hostia puta! ¡Que salto! ¡Me colé! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo coge el cabrón el avión, tú! ¡Yo! ¡Que para nada! ¡No! ¡Míralo! ¡Ya lo tiene cogido! ¡Que hijoputa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y encima todo el demás! ¡Míralo, otro! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me llevo tu coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, tranquilo, cabrón! ¡Me llevo tu coche! ¡Encima del avión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí que ya no me quedan cazas! ¡Dios! Madre mía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, ya! ¡Tos por matarte, eh! ¡Tos por matarte, eh! ¡Tos por matarte! ¡Esto es bullying! ¡Bulling! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya que lo tenía el puto braster! ¿Cómo que lo tenía? Para la parte final del Warrike que no me estaba saliendo y justamente cuando lo iba a hacer, nos han matado. ¡Ja, ja, ja, ja! Te he visto paraíllo y digo, vale, pues… Paraíllo, si va subiendo, cabrón. Nada, tío, no. ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba cogiendo el puto gasta! ¡Me estoy partiendo la polla yo solo, tío! ¡Joder! ¡Oigo, oigo, oigo, oigo! ¡Oigo, oigo! ¡Oigo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡El Diego! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya me ha hecho otras veces lo mismo, cabrón, cuando iba a hacer el Warrike! ¡Diego! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Que salto! ¡Eh, que no! Callejas, ¿tú cuántas vueltas llevas a todo esto? Ya… La segunda creo que estoy ya en la de la última. ¿Y tú, Diego? ¡Ja, ja, ja! Yo no sé ya. Yo no sé si estoy haciendo carrera o estoy jugando al parkour. ¡Al parkour! ¡Al parkour! Bueno, ¿cuántas veces me he matado a cada uno? Yo ya he perdido la cuenta. No he caído en la mano, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio, tío? Me parto la polla, tío ¡Hola! ¡Eh! ¡Había saltado justo, tío! ¡Del avión! ¡Que hueputa! Que os mola que os malo Y ahora me voy Y ahora me voy Diego ¿Qué? Hola, bebé No se te ocurrirá ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que cirda! ¡Ya no coges más! ¿Que no? ¡Mi alcaleja ha soltado el mandito! Yo sí Diego ¿Qué? Bebé Sí, sí, bebo mucho Bebo mucho, dice ¡Que hueputa! ¡Que hueputa! Me ha tropeado Me ha tropeado Me ha tropeado subiendo el cerdo, tú No, Diego No, Diego ¡Eh! ¡Hala, que hueputa! Te voy a vengar de todas ¡Hala, que hueputa! Te va a vengar de todas, sí, sí Está claro ¡Hijo! 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 ¿Cuántas vueltas llevas? ¿Yo? ¡Ninguna! ¡Hijo! ¡Hijo! Oigan... Te creo hay donde este primer momento ¡Hilio! ¡Hilio! ¡Hijo! 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 Si si, encarnizadísimo Míralo, míralo Adivinarte Garbito Pero jajajajajajaj Que hijoputa, tío Me lo paso sin tener que pasármelo porque yo ya lo he hecho hace media hora Oigo, oigo Donde ibas Es que ya se lo he hecho una vez, por lo menos Ah, no Ah, sí Vamos, Diego Poco ha faltado Es que yo ya tengo la meta ahí Míralo, que hijoputa No me deja cogerlo, tío No me deja Te voy a dejar, sí, sí Ahora, ahora mismito No tienes la meta, Diego Allí Che Cucu Mira, mira cómo vuelan los C4, tu Ey Cucu Cucu Si, si Si, cucu, cucu, ven A ver si te escojon ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¿Dónde aparece? ¡Aparece detrás mío! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Que me llevo la rampa, tú! ¡Hala! ¡Madre mía, tú! ¡Termina ya la carrera! ¡Termina ya la carrera! ¡Anda! ¡Ay, vale, vale! ¿Por qué no me quedan más T4? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuántas veces me he matado, tío? ¡Y se vuelve a coger el cazaberme! ¡Hombre, no! No me sale a mí cuántas veces nos hemos matado ¿Sabes para qué lo voy a coger? Para pasar el warrior Para aparcar, para aparcar boca abajo ¡Bah! ¿Qué dices? ¿A que tú no sabes aparcar boca abajo? Depende, ¿a qué? ¡Pues yo sí, mira! ¡Jajajaja! ¡No sé cómo una cucarachita! ¡Jajajaja! ¿A que no sabes aparcar boca abajo tú, eh? ¡Brigao! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Eh, aunque yo haga NF Yo demuestro mis habilidades ¡Jajajaja! 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 ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! ¡La hostia, tío! ¡No 여자, tío! ¡No, se anato! ¡No, ya, ve! ¡No, ya, ve! ¡No, ya! ¡No, ya, ve! Bien, James! ¡La segunda char еjala! ¡No, ya, remindsmana, fe tu keeps produciendo! Trenya, eltronym